Ehhh... Creía que no habíamos devuelto pero no Pues si... Que de... Genial... Nos devuelvemos LOL 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 Vamos Kyle Ya me acuerdo de dónde Ehhh... Kyle? Kyle? Ah, un cotonisco Ahora sí Venga, venga, venga Por fin un ascensor que funciona Venga Oh, son de ahí ¿Vamos a ir por ahí? Ok Escucha, tienen misiles No, ah no, se me la... Me quitó todo el escudo, eso no? Ya, bien Vamos No sé si se escucha como... Ah, que soy... Venga, venga Venga Eh... Por favor ayúdanos Se me ha olvidado que tenemos por... Bueno, por aquí ya... Es que dura por un tiempo, eso no se... No se confía Que va a ser aliado por siempre No... Ah, mierda Ahí sí Estoy puro weando... O no es por acá... Si, creo que estoy puro weando LOL No Quizás podamos mover esos espejos... Para que la energía vuelva a la máquina Y se... Ah, se lo borreca Que sabía... Que sabía que había algo pero... Se me había olvidado Gracias por el consejo Se me había olvidado Falta uno Y se sobrecalentó la máquina Noooo Yaden, ¿estás bien? ¿Dol? Sí, estoy bien ¿Dónde estás? No lo tengo muy claro Sigue adelante Ya te alcanzaré Ok Una misión en solitario Eso Cargando Eh... Vamos a esperar a que el vídeo cargue Y ahí regresamos Ok, ya volvimos Tenemos... Oh, tenemos... Energía... Genial Bien Yo te encuentro que yo... Estoy casi encima de la boca Estoy casi encima de la boca ¿Por qué es? Jajaja A ver si lo haya aliado en el juego Mucho, mucho, mucho Bueno, ¿qué debe hacer? Investigar la actividad de la secta Ah Buen trabajo ¿Eres nuevo? Sí ¿Has hecho una buena edición? El maestro volverá pronto Para guiarnos hasta la gloria Adiós, tío Te voy a provocar Te voy a provocar Es un Jedi Listo Sigilosos Como siempre No, este no A ver... A ver si hay Jedi bastantes... Malos Sigamos en nuestro camino, infelizmente Es un Jedi Que se hace un Jedi Uh, lo esquivó No se confiere tanto del... A ver si tira... Muy buenos golpes Ya ver si no Sigamos Ah, bastante bien ¿Por qué tengo más que me daré? ¡No, no, 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 no! Oh, fuck No ven de repente, se motivan estos, bueno Uh, ¿cachan? ¿Lo ven? ¿Me puedes matar? ¿Me puede matar? ¡No! Dios mío, pues ahí, güey Ya, para no dar de reanudamos Ahí está el hijo de puta que me mató Ya, muere de rabio, güey Supongo que estarán a punto de terminar Nos iremos pronto Vamos Vamos Uy, sube rabio Puerta cerrada No, 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 no… Ah, qué bebé Ah, qué bebé Ah, qué bebé ¿Qué es eso? Ponte el control Te maté con un choque. ¿Así? Sí, es más fuerte que yo. Lo remueve ahí. ¡Muando la pelea! ¡Lol! ¡Ya! Ahí está. ¡No! ¡Tú coche! ¡Qué mierda! ¡Lol! Ahora me vengo a pensar. He muerto varias veces por hacer el video recorrido. Pero bueno, ya. Es la confundencia. ¡No! El menos más sencillo. No me va a golpear tampoco. ¡Ya! ¡Uy! Le corté un brazo. ¡Wow! La verdad costó. Un instante. ¡Mierda! ¡Ya! Está matando a mi soldado. ¡No! ¡Soldado! ¡Ayúdame! ¡Qué mierda! Debe mirar el soldado. Entonces yo puedo... Quédate quieto. ¡Fuck! A ver... ¡No! ¡Wiii! ¿Qué es el soldadito? ¿Me has ayudado? ¿Están aguardando y de ahí? ¿Y bajé por acá? ¡Ah claro! Por acá. ¿Por qué no sé dónde estás? No. ¡No! Se le pasó el efecto ya. Ahí sí. ¿Qué coño era? Por acá no. Por arriba vengo. Se ha debo matarlo. Vale. Venga, son resistentes. En verdad son resistentes. ¡Ah, venga! Ah, sí. Venga. Ya de... Acabo de entrar en el castillo. Parece que ya te has encargado de todo. ¿Dónde estás ahora? Estoy en un hangar. De acuerdo. Voy para allá. genial que el pequeño encamino voy para allá ya pero no llega si le vamos a ver por acá ah mira encontré algo que está haciendo aquí he hecho un Sith ahí está el tiro al que copa puede dar fuerza la tejida pura ah no ahí al entero matando ya dos Sith energía completa subiendo que por acá basura ah si con dos luchas maldito no ese es mi estilo de lucha ya no es no no ah maldito bien sigamos por donde por donde por acá ah esto me va a la espina ah ah ah